La industria del neumático en España celebró recientemente la primera edición de los premios EVEA, una entrega de galardones que reconoce el trabajo realizado durante el último año y que ha reunido en IFEMA, Madrid, a todos sus representantes. Los galardones se establecieron en 12 categorías, cuyos ganadores salieron de los votos emitidos por casi 8.000 profesionales del sector en nuestro país. El premio al mejor distribuidor de neumáticos fue para el Grupo Andrés. La mejor campaña recayó en el fabricante Hanko y su asociación con el Real Madrid. Continental se llevó el galardón a la innovación empresarial y Michelin, el mejor neumático con el Crossclimate. Por último, el premio de honor fue para la Dirección General de Tráfico, cuyo reconocimiento recogió su máximo responsable, Pere Navarro.